¿Qué tal amigos cómo estamos? Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, a toda la bandota que nos alcanza a sintonizar, ¿verdad? Pues estamos más que nada hoy acá seguimos en México cotorreando con toda la bandera, con todos los amigos que, bueno, pues hacen el parotote de conectarse, ¿verdad? Hoy les vamos a mostrar qué choco con unas JBL que tenemos ahí que agarramos unas 15, unos cajoncitos que ahorita me voy a poner a alivianar, me voy a poner a arreglar, pero pues hoy sí les quiero comentar que no va a haber de otra más que editar los videos y tener que echarlos para arriba, yo no sé qué pasa e inclusive en las redes, bueno en este caso en lo que viene siendo el servicio que tengo, pagamos un billetito más supuestamente para tener mejor, mejor este, en este caso mejor servicio, mejor línea, pero pues nada, no sé qué ha pasado, pero bueno, ya es otro show, ¿no? Y yo lo que quería era compartir en vivo lo que estaba pasando en ese momento con los sonidos, con los chavos, con toda la bandota ahí, para que ustedes también vieran lo que, lo vivieron al momento, ¿no? Pero bueno, lamentablemente sí, yo lo entiendo perfectamente y agradezco mucho a todos los cuartos que me han puesto ahí, a ver, mejor edítenme, ¿no? Mejor edítenme para que se vean mejor los videos y claro, definitivamente para que se aprecien de esta manera, entonces vamos a tener que editar, llevo algún material que de de los amigos con el cual hemos estado, ¿verdad? Llevamos material extra, no tiene nada que ver con lo que se ha hablado ahorita en los videos, es material muy independiente que después yo pensaba subir, pero bueno, vamos a tener que empezar este, a editar, ojalá y me permita pues también aquí, más que nada la red poder editar, ¿sale? Pues órdenle canolitos, vamos a echarle ganas, vamos a ir adelante, feliz día del pavo, por cierto, a toda la gente en Estados Unidos, pásenla bonito, feliz día de acción, de gracias, no sé si subo hoy el video, y no me refiero por mí, a ver si alcanza, este, pues la señal, ¿no? Para poder subir el video, y si no, si llega tarde, acuérdense que siempre son los mejores sesiones para todos y cada uno de ustedes, toda la bandocha, ¿sale? Vamos a echarle ganas, bastantes bailes, vamos a visitar a sonidos muy buenos, grandes, que han estado pero con todo en el internet, uno de ellos es uno de los hermanos por ahí de sonido gitano, los canalitos de Tlaxcala, vamos a tratar de visitarlos, ojalá y nos dé la oportunidad de poder platicar con ellos, con estos personajes que están dentro del mundo fantástico de los sonidos en México, ¿sale? Pues ahora chavos, pásenle aquí adelantito, y les cuento cómo vamos, órale. Bueno, pues que les mencionaba, lo que les mencionaba sobre esta cajita, fíjense que aquí es donde, en esa esquinita, es donde tengo estos camioncitos, este, de hecho estos camioncitos los agarramos, la otra ocasión que viene, los agarramos en un negocio, son cajones originales de la JBL, los que traen vinil, pero lo que hice, que les dimos una, ya este, en algunas partes el vinil ya estaba dañado, entonces lo que hice, que me puse a quitarle el vinil, y lo que hicimos fue texturizarlo, para que de esa manera, bueno, pues también se aproveche el cajón, y si recordamos, este cajón, es este, de lo que decíamos, ¿no? El cartón comprimido, o de madera comprimida, con excepción del frente, eso es lo bueno de este cajoncito, que el frente si es madera, es free fly, yo lo que hice, que le di yo un ajuste extra, poniéndole aquí, unos palos atravesados, no le afecta en nada, el contrario, lo que hice fue darle un refuerzo, en las esquinas hice también lo mismo, para que de esa manera, el cajón quede bien apretado, y de esa manera sacar el máximo provecho, la parte de abajo, en esta parte de acá abajo, se la metí de triplay, porque como era donde, como lo traían en chamba, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que siempre se venía desgastando, y obviamente, al desgastarse, pues entonces, como era madera, como es madera, ¿no? De comprimida, este, pues que lo que pasa, que se empieza a hinchar, y ya no queda, ya no queda bien, ¿no? Es un mejor mi cuadro, que aquí tiene sus dos salidas, y con si me traje de allá de, me traje de allá de, este, ah, de los ángeles, ya un crossover, unos crossovers, que vamos a meter, apropiados para, para esta, para esta bocina, obviamente, con su bocina, ahorita les muestro los bocina que llevan, pues vamos a echarlo a andar, vamos a echarlo aquí a trabajar, y bueno, pues son cosas que aquí, me la paso haciendo por ratos, por ratos, pues, busco con los cuates, quien venga el paro, quien venga la balona, para ir a grabar los eventos, para este, para quien te acompañe, ¿no? que te haga el paro, porque ya, nos metieron por ahí los hostillos, entonces tenemos que andar a las pilas, entonces tenemos que andar a las pilas con la bandota, y este, pues más que nada, ¿no? para llevar todo esto al mundo entero, para que vean como se vive el mundo de los sonidos acá en, en México, eh, es algo muy padrón, ¿no? muy diferente a, a lo mejor es porque ya te identificas, porque estás aquí con el barrio, en mi caso es donde yo nací, en mi caso es donde yo nazco, donde yo, este, me identifico con la música, donde yo empiezo a chambear, y todo este rollo, ¿no? entonces vivo y vibro con la música, esto es lo mío, ya les mostré el cuartito ahí, de, donde empezamos ahí a abordar los técnicos, ¿no? con el tío Lalo, pero es cierto, chavos, voy a ahorita aquí a chambear, vamos a meterme en la tionadora, y este, ahorita les cuento, ah, pues traigo los musiquitos para que las conozcan, ¿sale? déjenme checo. conozco. conozco. Miren nada más, les muestro la bocina Les muestro la bocina que transa Son trabajos de Gabriel Gabriel Plafanco Aquí en Puebla También yo lo recomiendo Es la bandota, ya vieron los videos de él Es la bandota y hace buenas chambas Y ahorita les acerco aquí para que ustedes chequen El trabajo Aquí si lo puedes, para que se mire aquí adentro A ver si le puedes ahí grabar Exacto Entonces ahí más o menos así, mira La cuestión es a que se vea bien Que vea la banda, que show Mira, ahí está el trabajo Entonces Ahí está el trabajo de Don Gabriel 100% garantizado Acuérdense que él está en Pueblita la Bella Son las bocinas Sencillitas Por decirlo de alguna manera Pero al final de cuentas Son dos bocinas 15 Entonces Supuestamente aquí nos está diciendo Que nos entregan ¿Cuánto? Impedancia 8 ohmios A 250 watts No, 225 watts Según eso dice Pero bueno Vamos a ver Yo me baso tanto en eso Acuérdense que esta bocina Yo les he hablado Por ejemplo De este tipo de bocina A mí lo personal Me gusta mucho para medio Pero lo que es un verdadero medio Si haces en tu corte De frecuencia Pues te puedes meter Un toquecito así como De medio bajo Para que también de esa manera Puedas proteger Tanto tu driver Yo en este caso Pues como ves Muy pequeño El driver que lleva ¿Dónde dice el crossover? Ah, aquí está Es muy pequeño el driver Que lleva Entonces traje un crossover Ya este diseñado Para que de esa manera Pues ahora sí que no nos dañe Nuestro driver ¿No? Porque es pequeñito Es de una pulgada La salida Entonces obviamente Que es de los más chiquitos ¿No? Y de los más sencillitos Que traes Pero ya con esto ¿Por qué decidí meterle crossover? Porque me gusta Trabajarlo a dos vías Yo he trabajado mucho Este tipo de cajón Y si tú lo trabajas A dos vías Se trabaja muy padrote Entonces aquí Lo que vamos a hacer En esto No tengo la tapadera Se quebró Ya estaba la original Ya estaba muy dañada Entonces aquí Si me la voy a aventar Ahorita no traigo Nada de herramienta Ni de material Pero lo que pienso hacer Ya tengo por acá Mi maderita Que es de la madera Que utilizamos Esta madera Es la que corté Para ponerla En las bases de abajo Esto va a ser De la misma madera Que lo vamos a cortar Acá Y lo vamos a poner Por la parte de adentro Acá por la parte de adentro Para este Nada más hacerle Lo del espicón ¿No? En la parte de afuera Eh Ahora nada más Le vamos a hacer un hoyito Porque Pues también no traigo Nada de Nada de material No tengo nada ¿No? Todo está Allá en Estados Unidos Entonces Por eso Así que cuando trabajamos Con lo que podemos Y nos vamos a ir acomodando A como podamos La cuestión Hasta que se quede bien Este cajón Y esté preparado Para trabajar Este cajón Perdón Este 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 Decidí utilizarlo Para alto Para medio Y para abajo Entonces Huevo y repito No puedes meterle Un gran bajo Nada más Es un relleno ¿No? Para que trabaje Tus tres vías Y se escuche Un sonido completo ¿No? El full range Que le llamamos El sonido completo Entonces ahorita Posiblemente No nos dé chance De De Hoy lo tengo que terminar Hoy lo tengo que terminar Pero Acompáñenme Siganme con esta Travesura De la BPS Pues ahí quedó chavos Allí está Este Nuestro cajón ¿Verdad? Con nuestras dos Poderosas 15 ¿Verdad? Acá tenemos una Una de antaño Que ya más bien La pobre ya Parece de la época De los dinosaurios Pero bueno Acá en este En este caso Del driver Yo decido Meterle Uno de 16 De 16 ohms Obviamente También tiene que ir De acuerdo A tu crossover Porque originalmente Vienen a 8 ohms Le vamos a meter A 16 Y a ver Este Que show Pues si yo lo sé Los hemos Este metido allá Para tratar De De protegerlo Un poquito más Este es un driver De acá Inclusive De la Ratsop Hecho en México Y este Pues allá Los que le meten Son los drivers Que son tipo Tuitercitos Este es más resistente Todavía Entonces lo voy a meter Para que de esa manera También Son un poquito más ruidosos Son un poquito más ruidosos Ruidosos es una manera De decir Pero me refiero A que Te dan un poquito más De sonido todavía Ya que Estos son los que utilizan Mucho En este tipo De trompetas No de unidades ¿Verdad? Esos son los que van acá Pero nosotros Los vamos a meter Acá En lo que viene siendo Esta cosita Ya que si lo metemos En lo original Es muy pequeño Y no va a alcanzar A llenar En este caso Lo que yo Lo que yo quiero O espero ¿No? Entonces que se trata De que llene El espacio Que ya Que quede Pues ahí quedó Chavos Muchísimas gracias Por acompañarme Y nuevamente De verdad Gracias a toda la bandota Que se conecta Con a la vez Pérez Gracias Gracias Muchas gracias A toda la bandota Que me sigue acá En México Y que me ha dado De verdad Este un recibimiento De pocas pulgas Súper agradecido Con Dios Con la vida Con todos Cada uno de ustedes En el gabacho De verdad Y en todo el mundo Un abrazo A distancia Chavos Que Dios Me los cuide Que Dios Me los bendiga Acuérdense Echarle ganas Hay veces Que sienten Que ya no se puede Hay que echarle Madrazos Porque si se puede Cargales Todo aquello Que ustedes Echenle ganas Si se puede Voy a editar El video Voy a hablarle A uno de los cuates De los sonidos A ver si me hace el paro Y me presta un amplificador Para que podamos Ponerlas a probar Ojalá Y me presten Un amplificadorcito Y de esa manera Los podamos poner A chambear Los dos cajones Ustedes los escuchen Y me digan Que piensan De las pinches Loqueras con el Aved Sale Pásesela bonito Acuérdense A una buena rola Y un buen libro Y súbele papá Ahí nos vemos Una travesura más Con el Aved Pérez Mi sobrina Y tocha la banda Gracias Salud a la nada Gracias